Hotel Santa Rita Un espacio vanguardista que combina la historia y majestuosidad de lo antiguo con el lujo moderno. Hotel Santa Rita es una joya arquitectónica con más de dos siglos de fachada. Su interior alberga una estructura remodelada contemporánea, donde la sorpresa y el asombro emergen en detalles decorativos de obras de arte. En sus hermosos murales y una gran colección de cuadros de pintores nacionales e internacionales. La esencia de cantera rosa, un cielo azul, una tierra colorada y un trato cálido, hacen de esta experiencia de la tierra al cielo. Un espacio con clase y buen gusto en el corazón de Zacatecas. Nuestra misión es proporcionar servicios de hospedaje, alimentos, bebidas y spa mediante instalaciones modernas, ambiente confortable y personal competente, comprometido con satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes y socios. Hotel Santa Rita, una gema histórica, plasmada en su edificio. Nuestra visión es consolidarnos en las preferencias del turismo cultural y de negocios. La satisfacción y excelencia es la más alta prioridad en Santa Rita Hotel. Es por eso que en nuestras habitaciones se encontrará un renovado espíritu de energía y vitalidad, con servicios que buscan hacer su estancia más placentera. Hotel Santa Rita, un lugar ideal para el cliente selectivo, que busca los servicios más personalizados. En su interior se puede apreciar murales de Nava, Monreal y San Pedro. Hemos creado un espacio para fomentar el arte zacatecano con obras de destacados artistas, distribuidos por pasillos y habitaciones, las cuales están a la venta. Spa, en este lugar podrás gozar de los servicios que te ofrece Santa Rita Hotel, como faciales, masajes antiestrés, aromaterapia, reflexología y exfoliación natural. Al iniciar o terminar el día, tendrá la armonía exacta para un mejor desempeño o feliz descanso. Al regreso a su lugar de origen, transmitirá una energía renovada, con el contacto de los elementos naturales, como las piedras, el agua y el barro. Gimnasio, un espacio creado para cultivar el cuerpo y el alma, mantenerse saludable y sin duda disfrutar del ejercicio diario, con el más completo y moderno equipo. Centro de negocios, equipado a la vanguardia del ejecutivo actual, un espacio diseñado para realizar acciones empresariales en la mayor comodidad y pasividad posible. Restaurante, usted podrá disfrutar de una selección de genuinos y esplendorosos platillos, de la cocina mexicana contemporánea, desde los exquisitos detalles en el desayuno, hasta los seductores encuentros, con los sabores para los afortunados paladares en la comida y cena. Hotel Santa Rita, un espacio que combina el lujo modernista con la belleza esplendorosa tradicional. Un espacio que inspira avenencia de satisfacción al entorno de sus preciosos murales y pasillos. Santa Rita Hotel, lugar prodigioso, estampado en el corazón de la hermosa ciudad de Zacatecas. Bienvenidos, Hotel Santa Rita.